¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gerardo y sean bienvenidos a un nuevo video de Papercraft GMR. El día de hoy les traigo el paso a paso de uno de mis Papercraft favoritos, el Graf Zeppelin, uno de los dirigibles más exitosos, que les dio la vuelta al mundo en 12 días, viajó al polo norte y luego estableció un puente aéreo entre Alemania y Brasil. Fue bautizado en honor al conde Ferdinand von Zeppelin y en 1928 el Graf Zeppelin era el dirigible más grande construido hasta la fecha. Algo que me gusta de esta máquina es que a pesar de tener una forma sencilla, por dentro resultaba ser una máquina increíblemente compleja y en mi opinión es uno de los vehículos más hermosos de la historia. En fin, ahora sí los dejaré con el paso a paso y regreso luego. ¡Gracias! 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 Algo que no me había dado cuenta es que el Zeppelin y el Bismarck están en la misma escala, 1.400 y podemos compararlos y hacernos una idea de cuán grandes serán estos dos titanes. Y hasta aquí llega el video de hoy, si te gusto dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!